El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta, Álvaro García Arce Monrás, opinó que lo más importante es seguir las recomendaciones de las autoridades para que rápidamente pase y se recupere México de la pandemia de COVID-19, por lo que era de esperarse que el aislamiento social se prolongara más tiempo, que será hasta el 30 de mayo, toda vez que varios sectores, entre ellos el hotelero, ya está afectado y ya se tenía visualizado que en los meses de abril y mayo no se recuperarían. Dijo que buscarán acercamiento posteriormente con las diferentes entidades de gobierno para poder hacer frente a esta pandemia para que no exista tanta afectación en la economía del país, pero sí es importante tomar las medidas preventivas que marca la autoridad sanitaria. Creo que lo más importante en este caso es seguir las recomendaciones de la, pues en este caso de la federación y de las autoridades sanitarias, ¿no? Pues si es necesario extender la cuarentena hasta finales de mayo, pues yo considero que es importantísimo que sigamos esto precisamente para poder contener la propagación del virus del COVID-19. El gobierno federal, a través del subsecretario Hugo López-Gatell, anunció tres acciones a tomarse de manera inmediata para seguir combatiendo la epidemia del COVID-19, las que incluyen la extensión de la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo. Además, se zonifican a las zonas de alta transmisión. Puerto Vallarta, La Paz y Los Cabos están considerados municipios de alta transmisión, por lo que se anticipa que las acciones de mitigación se extenderán hasta el 30 de mayo. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.